...que han pasado, pero que se llevan en el pensamiento, en el corazón. Pero más que eso, el hecho de que la gran mayoría de ellos, sin ninguna experiencia propia en rondallas, incluso motivándose algunos de ellos a tocar guitarra aquí, a empezar a cantar aquí. Antes, esta rondalla dependía mucho de uno o dos solistas. En esta camada, en esta generación, ya la mayoría son solistas, incluso ya son muy pocos los que todavía faltan por debutar. Por ejemplo, Jesús, Chucho, con tantos años también de experiencia en rondallas, todavía un poco reticente a ser solista, pero... Pero ya debuté en español con todos mis compañeros, como él lo comenta, ¿no? No, David, es como que a pesar de tantos años estar en una rondalla, ¿no? El público impone y es un respeto, ¿no? Hay que ser la... Bueno, la soleada lo más perfectamente. Pero aquí le entramos muchas en esa ocasión y fue una experiencia bien padre. Fíjate que yo no me pongo nervioso aquí, como nadie me ve. No, yo veo la verdad. Hace cuenta que estuviera yo platicando, como que entre verdaderos grandes amigos, todos ustedes, y pues yo sé que nadie me ve, entonces yo platico, hablo y hablo y hablo. Pero hablo con mucho gusto, con una gran satisfacción con ustedes, mis amigos, y sobre todo trayendo y ofreciendo.